Bueno a ver chicos, esta a ver como va que da miedo No, no tranqui, vas bien tranquilo, pero bajar con decisión y el beso atrás No, bajar en lo menos Ya está, ya está Bajar me da igual, la subida la veo de aquí, la veo fatal Vale puta madre, vale puta madre Vale, vale, cabeza, cabeza Oh, oh, oh Chicos, vosotros que estáis viendo este vídeo, a verlo de peso, no, es de cagar que en los pantalones, la madre me parió el dios I'm ready to go to vacation, eating, drinking, getting tanned and maybe riding a motorcycle Y empezamos en Sardinia Aventuri 2022 con esta niebla que toca un poco el olor Ahora nos acercamos a la parte de off-road Por suerte está saliendo el sol Pero mirad chicos, espectáculo Mirad que espectáculo Y por fin empezamos el primero tramo de off-road A norte de Olvia, donde nos esperan unos 110, 120 kilómetros antes de llegar a la Pau de Jomita Si eres de España, especialmente de Cataluña, yendo por Sardinia te das cuenta de cuántos sean muy parecidas Y aquí vienen unas cuantas paellas un poquito jodidas porque hay piedras, arenas un poco más acumuladas Y resbala, mogollón, hay poca tracción, pues a punta de gas, punta de gas, el secreto, punta de gas Sobre la puntilla, aquí me separan esas curvitas en subida A ver, lo que veo pasar muchas veces es que la gente en curva, aminora, y luego como hay reptilinio Luego curva, aminora, reptilinio, es que hombre, hay de buscar el equilibrio para mantener ritmo Como en la vida, hay de buscar equilibrio Aunque a mí me sale mejor con la moto que con la vida, pero bueno Es que me encanta trazar, parece estar en un videojuego Esteban que videojuego tiene más vida, aquí no, pero bueno Haremos toda esta subida y hasta llegar a Tiempo Pausania, donde tendremos comida Cuando hay subidas así, que resbalan mucho y no hay tracción Lo que podemos hacer es regalar un poco más de peso al trasero Incluso sentarse detrás de la moto, mirad las subidas que vienen Y otra cosa, otro truquillo, es pompar en la moto Si veo que estoy perdiendo mucha tracción y la moto está ralentizando mucho Voy a pompar para darle tracción al trasero en esos pocos metros que nos necesitamos Una marcha más de la que queremos para que no sea muy nerviosa la moto Y que se aumente la tracción al trasero, porque la rueda gira más lenta ¿Será por la derecha? Aquí parece Guaya subida Y aquí, gas, porque si no, nos quedamos fritos Inercia, el secreto Inercia y trasada Beso en el culo Y si vas en la trasada mala, nada miedo, seguir con gas Sven, ya lo tenéis, ¿todo bien? Vamos, está subiendo en la moto Roger, te esperamos 100 metros más arriba Mira el culito de la T7 La Desert X es espectacular, pero el culo de la T7 es sexy Aquí bajamos, aquí bajamos, triaderita, que es también justo antes de comer Vamos a ver la Ducati de Desert X, aunque no es la Flecherinho, pero es que es sexy también, pero detrás me gusta más la mía, me gusta más la T7. ¿Qué opináis de vosotros? Seguimos a volar el chilo de río ¡Uuuuuh! ¡Que hay de aquí! ¡Den de chango! 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 ¡Ah, ok! ¡Segunda, segunda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Debemos empezar con la piedrita! ¡Uy, que puta! ¡Voy a tener mucho VIP en el vídeo! ¡Muy bien! ¡Pues van esto! ¡Ya se han parado! ¡Y ahora nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Hasta ahora no! ¡Hasta ahora no! ¡Hasta ahora no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ni decir no! ¡A la ciega! ¡Que mal trasada tío! ¡Encima! ¡Piedra! ¡Mucha piedra! ¡Haces la curva y te encuentras arena! ¡Haya! 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 ¡Histia tío! ¡Ay! ¡Y el castigo divino! A ver, cada uno el bateo con lo que quiera. ¿Ves? ¿También tiene la vaca? ¡Ahora me la liada este! ¡No veo una puta nada! ¡A ver qué lío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Un hueco! ¡Cámonos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡He empezado bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡En la duda! ¡Gas! ¡Frente de la duda! ¡Gas! ¡Uy! ¡Qué bonito! Y si no acaba el suelo, aún más bonito. A ver si la liamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mal trazada! ¡Mal trazada! ¡Mal trazada! ¡Mal trazada! ¡Vaya tío! ¡Que la aguanta todo! ¡Joder! ¡Puta Alessandra! ¡Uy! ¡Toro loco! ¡Uy! ¡Ah! ¡Faltaba un poco de emociones! ¡Bueno! ¡Lo bueno de esta moto es la inercia! ¡Lo mal de esta moto es la inercia! ¡Joder! ¡Y a dónde vamos! ¡Hala hostia! ¡No te asustes! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Hala hostia! ¡El puerco! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vaya corta fuego! ¡Uh! Oh, qué bonita Qué bonita lo que está Está con la puta Joder, tío, Alessandro Esta es la bajada que le gusta a Estefano Y después de cortafuegos mortales Una pistita de baches Al atardecer Aquí en Irlanda Ah, no Certe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!